El Edificio Este año lograré lo que tanto anhelando Solo tengo que buscar Peces de caracoles Como una pucha de flores Y llevárselas al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas Se los dejaré leguar Y además Que confiaré en su vida Es la dueña del mundo Y con su agua Mi camino va a limpiar Lleva allá Tu mío Lleva allá Límpiame el camino Y bendíseme lo que estás Agua papaya Agua papaya Yo le estoy cantando a la señora Lleva allá Agua papaya Pa que limpia con su agua Con la ruma luna Agua papaya Agua eso que mi Cuba necesita Agua papaya Agua papaya Cuide, 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 cuide Cuide mucho a mi vida Agua papaya Pepe, cuide, 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 cuide Agua papaya H-E-Y, H-G-O-T-O-L-O-N-F-A, H-B-O-E-N-O Agua, pa, pa, ye ya, agua, uro, uro, uro Agua, pa, pa, ye ya, agua, uro Yo voy a decir que estoy cantando, con sentimiento y corazón Bendice a mi charancón, para seguir chambuiciando La meta me está llamando, por los tambores para dar Agua, te llame la mayo, huro, uro, 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 uro Agua, 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 si, agua, 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 agua Bendice a mi charancón, give it up ladies and gentlemen Let's hear it from an effort Buena vista dance Ok, bueno done.